... ... ¡Alivias, señor! ... ... ... ... ... ... ... ¡Escasez! Porque si no, no puede ganar Ahí lo entendiste, papá Porque si no, no entendés Que tenés escasez Y en la competición, hermanito, no pasás Son escrituras a montones Vos sabés que te gano siempre las improvisaciones Vos sabés que acá soy crítico Este hombre aposa a los políticos Así quiero apostar Te aposto por la ropa Con otra cosita más Te mató en improvisación Apoyo a los políticos Y el gordo está en inflación Que la entendió, la entendió Y si no la entendiste, rajazo Un gordo bocón Pero no importa, sabés que es certera Ey, dice escasez Se preocupó, escasez en su heladera Para que pueda hacerlo Luni no se esmera Como siempre el gordo topo Que pierde en primera Te va para afuera El rap prospera Sabés que puedo hacerlo Y Luni siempre la cota Sabés que, gordo Chupame las pelotas Vos estás mal Vos estás mal porque tenés que hacer de ricota Andate paseá Andate para cualquier lado Si sos un gordo y sos un retrasado Pero no importa, sabés que vas a hacer Marrià, papá, papá Y lo único que llega Lú único que llega Rivo damit Te respeto y vos sabés que King Kong en la ranchada te queremos Pero acá, ahora te vencemos Está enojado porque le trajeron una fugaz ameno Te da rodillas allá, gordo, agurriendo, anda a la paladería No te vengás, sabés que el uni confía Ponete contento, gordo, hay oferta en el día Porque vas para afuera, sabés que estás la mejor, hermano, y no obligación Sabés que puedo hacer esto y vos sos solo un marzo Te pones en frente mío y sos otro descanso Quieren tirar, quieren seguir, quieren hacerlo, no pueden destruir Sabés que puedo hacer freestyle, quieren hacerlo, no pueden destruir ¡Tiempo! 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 ¡Voy! 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 Sí, 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 vos sabés, yo te gano otra vez Dicen que hay oferta, el uni sabe por qué fue Que la mitad de las ofertas Y la tortafita las cortaba en fetas Porque si no, no le alcanzaba más Vos sabés que si no nombrás a Cote los demás Vos no podías contar, por eso no pasas Y la gordura, la mitad, vos se te nota más ¡Aquí está roja! ¡Acá lo presento a Barbilla Roja! ¡O Colorado! ¡O la colita hoy se te va a pascada! ¡Así vos te vas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Viva el réplica! ¡Aquí vamos a hacer! ¡Viva el réplica! 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 ¡Vos sabes que te quiso cocinar y se quemó! ¡Aquí va bastante pelotudo! ¡Y que no le da bola! ¡No lo dudo! ¡Aquí va bastante cornudo también! ¡Vengo con la rima y te rompo la ciencia! ¡Y en esto te destaca! Acá tenemos el rey de las vacas De las ordeñas Pero le gusta tocarle el pico al toro Vengo con la rima que el toro suena con decoro Vengo acá y yo te quito todo el trono Así se agota Vos sabés que estoy cebado Por eso vos te vas y no clasificas Aunque está clasificado Vos sabés el ladito que acá no seguís el compás Que el tiempo lo termine Sabés que sos un pelotudo Dicen que la toco la buena al culo Y te mete el cuerno en el culo Deja de joder, gordo, sabés que es así Por eso estoy mesmero Vos vas en primera, rap, que vienes certera Que hablas de feta, de torta frita Gordos murriento, te la traga entera No curás, sabés que ahora es así Pero sabés que el uni te la hace corta Dicen que el físico se me nota más Pero tengo actitud, papá, y eso me importa La cosa que a vos te falta Sabés que puedo hacerlo Y ahora está cancelado Encima tenés un candado en la ladera Y ahora las mujeres Y te tienen rebloqueado Son más peor que el coco Pero no importa, gordo, tragar cucurucho ¡Bien! 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 ¡Bien, rica! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, quinto! ¡Pasa, quinto!